Lorenza Bellán, director general de Bodegas Carchelo. Muy buenas tardes. Hola, hola Alba, ¿qué tal? ¿Qué importancia tiene el vino en la región y especialmente en Jumilla? Bueno, pues ahora se habla mucho de fijar la población al medio rural. Jumilla tiene un término municipal amplio, es uno de los más grandes de España. Tenemos muchísimas hectáreas de viñedos, viñedos de secano, viñedos heroicos que llamamos, que se mantienen con muy poca agua al año, pero que de alguna manera están manteniendo y están evitando esa desertización que puede ir viniendo si se va abandonando el campo. Estamos hablando que Jumilla es un referente en el mundo del vino a nivel nacional e internacional. Siempre lo ha sido, Jumilla siempre ha sido un referente en el vino, pero ahora lo es más, ahora lo es más porque internacionalmente podemos decir que Jumilla es uno de los vinos reconocidos en todo el mundo como de los vinos españoles de mejor relación calidad-precio y el nivel de exportación de los vinos de Jumilla es muy elevado. El porcentaje muy alto de los vinos de Jumilla se exporta. Afortunada o desgraciadamente, nos gustaría que se consumieran más en nuestro país y también en nuestra tierra en Murcia. En nuestra cultura es muy normal y muy habitual celebrar siempre con vino. Más hoy, el Día de los Enamorados, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando me invitaron al programa no pensé que hoy era el Día de los Enamorados. Muchas gracias porque la verdad es una alegría estar aquí en este día. El vino es alegría, el vino nos ayuda a ser felices, nos ayuda a dormir también, tomado en su justa medida. Es una bebida bastante saludable si no se abusa de ella y además colabora mucho a mantener ese medio que hemos hablado antes del campo, una cantidad enorme de agricultores. España es el mayor país productor de viñedos, es el país con mayores hectáreas de viñedos del mundo, tiene 975.000 hectáreas de viñedos, detrás sigue China, con muy pocas, y detrás Francia. Sin embargo, Francia produce algunos más hectolitros que España de vinos y paradójicamente somos el sexto, séptimo, octavo país consumidor de vinos. Francia está en un per cápita de 50 litros y España no llegamos a los 23 litros. El consumo en España va cayendo, pues no sé, por la cultura, quizá por desinformación, quizá por mala información, por el alcohol, por todo ese tipo de connotaciones que no se han gestionado, considero como se debieran de haber gestionado, y que hacen que, bueno, pues de alguna manera... Ahora está empezando a crecer otra vez el vino, porque se están incorporando a la cultura del vino los que llamamos millennials, ¿no? Los jóvenes. Mucha gente joven que está descubriendo el vino, lo bonito que es el vino. El turismo está creciendo, hay muchas visitas a las bodegas, nos gusta probar muchos tipos de vinos, ya que en España hay 4.800 bodegas, más o menos, que vienen a representar unas 50 o 60.000 marcas de vinos. Probarlos todos en una vida es prácticamente imposible, pero sí que nos gusta probar muchos vinos y de diferentes zonas, de diferentes variedades. ¿Cómo es una visita a las bodegas Carchelo? Bueno, pues normalmente nosotros los que hacemos en nuestra bodega, en concreto, es recibir al personal, agradecerles su visita, por supuesto, nos gusta mucho que vengan a visitarnos y que nos conozcan. Explicamos cómo se elabora, cómo se cultiva, nosotros cultivamos la vid, elaboramos a partir de vid cultivada por nosotros, cómo se cultiva, cómo se elabora, cómo se hace la crianza, cómo se embotella, cómo se cuida el vino, cuáles son las características, cuáles son las tecnologías de elaboración y finalmente se hacen unas catas y se comentan y se maridan. La gente normalmente en las visitas se van muy contentas de la bodega, disfrutan. Es una bodega familiar y de ambiente muy acogedor, ¿no? Sí, sí, Carchelo es una bodega pequeñita, es una bodega de tamaño pequeño, una bodega familiar, somos una familia y cuando viene alguien queremos que se sienta como alguien más de la familia. ¿Qué papel tiene el vino en la capitalidad de Murcia este año? Sí, bueno, pues nosotros queremos que al ser Murcia la capital gastronómica de España, pues que, digamos, los organizadores, en este caso el ayuntamiento, las asociaciones de restauradores, tengan en cuenta que parte de nuestra gastronomía es el vino. Yo aprovecho estas cámaras para decirle a los murcianos que consuman vino de nuestra tierra, que consuman vino de Jumilla, vino de Bullas, vino de Yecla, algún vino más que se hace por ahí sin denominación de origen, porque tenemos todavía la costumbre de irnos siempre a otros vinos, a otras denominaciones de origen que pensamos que son mejores y realmente no lo son, no lo son. Tenemos en Murcia vinos extraordinarios, nosotros mismos, concretamente, y otras bodegas también han tenido en otras ocasiones, este año tenemos un vino nuestro, catalogado entre los 67 mejores vinos de España, con media de puntuación de 7, 8, 9 guías diferentes de España. Entonces, que un vino de Jumilla esté ahí, es porque Jumilla se está haciendo una calidad de vino muy buena. Que además ha sido premiado. Sí, 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 claro. Imagino que eso es un orgullo después de tanto trabajo. Sí, cuando haces un trabajo con mucha ilusión, con una fe tremenda, en este caso, este vino que te comentaba, Muri Betérez, es un vino de Monastrel 100%, de un viñedo heroico, de secano, 10 hectáreas, con una producción de 7.000 kilos, 7.000 botellas, cuando una producción de 10 hectáreas es para hacer 40 o 50.000 botellas, nosotros decimos que hemos hecho ese vino con el caviar de la Monastrel. Y hemos estado 10 años diseñándolo, trabajando la elaboración, trabajando ese viñedo, y hemos acertado, hemos hecho bien las cosas, porque la primera añada, la 2016, estaba valorando como uno de los grandes vinos de España. Lorenzo, hablas con pasión de tus bodegas, de los vinos. No se puede hacer nada sin pasión. Yo siempre digo que el alimento del empresario es la pasión y la ilusión. Sin pasión y ilusión no se puede hacer nada. ¿Esto va a ser tu legado? Bueno, no es mi legado, es mi legado y el de mis hijos, porque conmigo están trabajando ellos también. Trabaja mi hija, trabaja mi hijo, trabaja mi hijo político, que yo le llamo hijo también, porque es hijo, y somos todos los que estamos empujando y estamos creando el negocio. Cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer para visitar las bodegas? Pues bueno, o bien online o bien por teléfono, llamar a la bodega y concentrar visitar. Cualquier día de la semana, sábados y domingos incluidos, los domingos con visita concertada previa. Y bueno, encantados, encantados. Nos gusta tener todos los días visitas en la bodega. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias. Hasta luego.